Sobre todo este bajón de Aston Martin Siguiendo hablando del tema de Aston Martin ¿Por qué crees que ha sido? ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que En definitiva, las evoluciones de ellos Las han ido programando, lo que pasa es que Primero, no las han traído en los momentos En que ellos pensaban que iban a traerlas Dos, el resto de equipos Ha empezado a la inversa, es decir Aston Martin empezó muy fuerte Y no olvidemos una cosa, como antes he dicho Que los tienen muy cuadrados Las grandes actuaciones De Aston Martin tienen un 90% Alonso Alonso es la pieza clave Entonces Aston Martin no es que se lo haya creído Es que se ha quedado un poco como durmiendo en los laureles Y yo ya antes de Austria En Canadá le dije a Mike Crack No te preocupa que vengan los demás Y me dijo, no me preocupa en absoluto Y ya empezaron a llegar McLaren por la izquierda Por la derecha y por todos sitios Con lo cual ahora se tienen que poner las pilas ¿Vendrán aquí para Zambor? Sí ¿Tendrán mejoras para Monza? Sí ¿Tendrán mejoras para Monza? Sí ¿Tendrán mejoras para Monza? Sí